¡Yaome! ¡Yaome! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! Que sea tan bien como que volarte con las caderas De ella le gusta tu pinche imagen Conricho y moguete que vos misma me lo pediste Si no querés, duérmela pa' grande A mi raza, no la deshonra Es lo que pide tu cuerpo Mira ya los movimientos Hay lo que más quiere Estamos de moda y que La vamos a reventar Esta cañonada Mucha fuerza la Luciana Mi calo negro, ok Mi calo negro, ok Mi calo negro, ok Lo que hay Mi calo negro, ok Mi calo negro, ok